Hola, buenos días a todos, amigos, amigas, ministros, autoridades, sobre todo emprendedores, que son los que le dan la fuerza y el impulso a estos eventos y, cómo no, al país entero. Les doy la más cordial bienvenida a la decimoprimera Cumbre PYME de APEC 2018. El Perú es miembro desde 1998 de APEC, el Foro de Cooperación Económica del Asia y del Pacífico, donde se reconoce el aporte que generan las pequeñas y medianas empresas en el desarrollo y crecimiento de sus economías. Ahí, más del 90% de los negocios son PYMEs y emplean entre el 60 y el 80% de la fuerza laboral. Y, no obstante lo anterior, las PYMEs son las más afectadas en un clima de negocios inestable, ante la falta de financiamiento y la inseguridad jurídica y, sobre todo, la excesiva tramitología. En nuestro país, según las cifras de la Escuesta Nacional de Hogares del INEI, existen 6 millones de micro y pequeños negocios y estos contratan a más de 8 millones de personas y aportan casi el 20% de la producción total del país. Sin embargo, el 80% de estos negocios son todavía informales y se basan en una economía informal. La formalización de estos negocios les permitirá acceder a financiamiento oportuno, a mercados de exportación y, finalmente, a la continuidad del negocio. El tener los documentos en regla, sin embargo, no es tarea fácil. Es que la complejidad de los trámites y formularios son obstáculos que atentan contra la formalidad. Por ello, desde la tribuna de Comex Perú, promovemos un marco legal que incentive la formalización con carga tributaria acorde con el tamaño del negocio, con simplificación administrativa y con transparencia. Sobre esto último, es importante que los empresarios que tributan vean una Administración responsable de los recursos nacionales, redundando en mayores y mejores servicios. En Comex Perú, estamos comprometidos con el desarrollo de las PYME y con su inserción en el proceso de formalización, con la convicción de que sólo así lograrán obtener los beneficios de la integración con el mundo. Este compromiso cogió mayor fuerza a partir del año 2008, año en el que el Perú presidió la APEC por primera vez, y realizamos ahí la primera Cumbre PYME de APEC, con el fin de acercar a los emprendedores peruanos las oportunidades que la dinámica región del Asia del Pacífico otorga. En esta oportunidad, y con el lema de hashtag Creando Futuro, contaremos con conferencistas magistrales y expositores de gran nivel, entre ellos el aquí presente Ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roger Valencia, quien hablará sobre las PYME y su inserción en el comercio exterior. De igual manera, nos acompañarán en este día el ingeniero Víctor Siguillama, superintendente nacional de la SUNAT, Marcelo Gón, artista plástico y empresario, el ingeniero Máximo San Román, fundador de la empresa NOVA, quienes compartirán con nosotros sus experiencias, cada uno desde su respectivo campo, en un mundo cambiante como el de hoy. Asimismo, tendremos una serie de conversatorios, fuertemente ligados a la innovación, a la transformación digital y la internacionalización de las PYMES, donde se compartirán lecciones, aciertos y desaciertos de hacer empresa en el Perú. No quisiera dejar de mencionar que contaremos también con la presencia del Presidente de la República, Martín Vizcar, quien estará compartiendo con nosotros el trabajo que vienen desempeñando e implementando en favor de los micro y pequeños negocios desde el Ejecutivo. Las conferencias magistrales y temas que se abordarán en el evento recogen las inquietudes mostradas por las PYMES asistentes en los cumbres anteriores y van en línea con el objetivo del evento, que no es otra cosa que capacitar y motivar a las empresas para internacionalizarse, revolucionar en sus emprendimientos, empleando modernas herramientas que reducen costos, como el comercio electrónico y los negocios digitales. No podemos dejar de agradecer a nuestros auspiciadores y patrocinadores, sin los cuales no podríamos haber hecho este evento. Los menciono, Claro Negocios, DHL, Sado en Perú, Visanet, Communal Coworking, Coca-Cola, Cerro Verde, Promperú, el Mincetur, Sodimac, Totus, Falabella y la Asociación de Empresas Chinas en el Perú. Muchas gracias a ellos. Hace ya más de 28 años se fundó Comex Perú, con un compromiso muy claro de promover las libertades económicas, la inversión privada y el comercio, con la convicción de que ello generaría crecimiento económico y empleo sostenible, elevando así el nivel y el bienestar de los peruanos. 28 años después de aquel entonces, no nos hemos equivocado. Hoy vemos un país con oportunidades para muchos, donde la creatividad y el emprendedurismo, sumado al acceso a información y el uso de herramientas digitales, vienen creando nuevos negocios que satisfacen la demanda cambiante de los consumidores de hoy día. Con la convicción del carácter emprendedor de los peruanos, es que persistimos en organizar esta Cumbre PYME de la PEC año tras año, para generar un espacio de intercambio de experiencias sobre casos de emprendedurismo exitosos, promover políticas de Estado en un torno a la MIPE, brindarles las herramientas para potenciar sus negocios y sumarlos a la cadena de valor que el comercio exterior trae consigo. No me queda más que agradecerles nuevamente su participación en la decimoprimera Cumbre PYME de la PEC 2018. Bienvenidos y muchas gracias. Ahora con ustedes. Gracias a todos. Espero que sea un día fructífero, como lo es siempre, lleno de entusiasmo. Y claro, uno sale de acá con la ilusión de que el Perú puede y que nosotros podemos. Ahora le cedo la palabra al Ministro de Comercio Exterior, el señor Roger Valencia. Muchas gracias, Roger. Gracias. 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 Gracias.